Bien, damos inicio a esta ceremonia presentando a los honorables miembros del presidium, el presidente de la Federación Española de Síndrome de Down, doctor Fabián Cámara Pérez, el rector de la Universidad de Monterrey, doctor Antonio José Dieck Azad, la secretaria de Educación del Estado, licenciada Aurora Cavazos, el rector de Extremadura, señor doctor Segundo Píriz Durán, la presidenta del DIF Nuevo León, señora Greta Salinas de Medina, el señor gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, el presidente de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y de la Asociación de Down Monterrey, el licenciado Jesús Coronado Hinojosa, el secretario de Salud del Estado de Nuevo León, doctor Jesús Zacarías Villarreal Pérez, el presidente del Consejo para las Personas con Discapacidad de Nuevo León, la señora Nieves Mogas Acosta y el representante de las Personas con Discapacidad, Miguel Coronado Quintanilla. Bienvenidos. A continuación les solicito, nos pongamos de pie para escuchar el himno nacional y ver un DVD con las banderas ondeando. Música 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 Podemos tomar asiento y le voy a solicitar al joven Juan Carlos García Corral, alumno del Instituto Down de Monterrey, que nos dé la bienvenida a nombre de los jóvenes con discapacidad. Música Muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos García Corral y soy parte de Down de Monterrey. Gracias por asistir, gracias por asistir antes congreso y ocuparse de nuestro y a querer mejorar nuestra calidad de vida. Bienvenidos. Gracias. 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 Le voy a solicitar al rector de la Universidad de Extremadura de España, que nos dirija unas palabras, doctor Segundo Píriz Durán. Señor gobernador, autoridades, rectores, congresistas, es un placer estar hoy aquí como rector de la Universidad de Extremadura en España en este congreso de FIADAM, cuyo presidente, don Jesús Coronado Hinojosa, ha trabajado y sigue trabajando de forma dura para celebrar estos eventos y para seguir avanzando, contando con el mundo universitario en las muchas facetas que afectan, que tocan a las personas que tienen síndrome de Down. Ayer celebrábamos una reunión con el Instituto Iberoamericano de Investigación y Atención a la Discapacidad y veíamos cómo en un año, yo el año pasado estuve aquí en Nueva León, en el Club Industrial, celebramos un encuentro y un año después teníamos avances muy concretos en distintos aspectos. Por ejemplo, en el tema biomédico y en colaboración con el Centro de Investigación de la Universidad Autónoma de Nueva León, que dirige el doctor Carlos Medina, que nos acompaña en este acto, junto con investigadores de la Universidad de Extremadura, se han comprobado cómo ciertas sustancias influyen en las personas que tienen tratamientos especiales por tener el síndrome de Down. En el campo de las humanidades, en el campo jurídico, se está haciendo un estudio comparativo desde el punto de vista legislativo entre la legislación mexicana y española para buscar siempre la integración con personas con síndrome de Down. Y desde el punto de vista de la educación, las dos facultades que tenemos en nuestra universidad, que imparten el antiguo magisterio, que forman a los maestros, tanto en Cáceres como en Badajoz, se han llevado a cabo tesis doctorales buscando siempre la inclusión social, la integración en la sociedad de las personas con síndrome de Down. Yo creo que la universidad, que le afecta a todo, debe preocuparse por todo y dentro de ese todo están las personas con síndrome de Down. Creo que es un éxito y un acierto del presidente haber contado con estas tres universidades inicialmente, seguro que ahí entrarán muchas más, tanto españolas como mexicanas. De momento estamos la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nueva León de México y la Universidad de Extremadura de España. Creo que por ese camino vamos a buscar una sociedad que busca la integración, que busca la superación, que busca ser mejor cada día y en ese papel nos sentimos muy cómodos los universitarios. Les deseo un feliz Congreso. He visto las personas que forman parte como ponentes, tanto de España como de Portugal, como de distintos países de Iberoamérica, y conociendo la capacidad de los mismos, creo, querido presidente, que el éxito está asegurado. Enhorabuena, que disfruten del Congreso, que lo apliquen, porque busca también el Congreso sancar conclusiones para que cada uno en su campo de actuación lo pueda aplicar y entre todos seguro que si seguimos peleando buscaremos una sociedad mejor donde todos cabemos y todos podemos buscar remar en la misma dirección y en el mismo sentido. Muchas gracias. Le solicito al doctor Antonio José Dieck Azag, director de la Universidad de Monterrey. Nos dirijo el mensaje. Señor gobernador, Rodrigo Medina de la Cruz, miembros del Presidium, me da mucho gusto estar aquí, participar en este Congreso. Jesús Coronado, presidente, creo que el trabajo que realizas y el voluntariado que haces con todo este trabajo es fundamental para el desarrollo de la comunidad de discapacidad y del país entero y, por supuesto, de los países que colaboran, como en este caso España. Quisiera agradecer principalmente la invitación a la inauguración de este Congreso sobre síndrome Down, en el que en la Universidad de Monterrey hoy tendremos la oportunidad de compartirles la grata experiencia de incorporar jóvenes con discapacidad intelectual. Sé que este viernes Bárbara Mancillas, quien no es nuestra directora del Centro del Programa de Integración Social y Educativa, va a ahondar en los esfuerzos que nosotros como UDEM hemos realizado ya por muchos años. No obstante, quisiera compartirles a grandes rasgos de qué se trata este programa, que comúnmente le llamamos PISIE. PISIE es un programa de nuestra universidad que nació hace 18 años para ofrecerles a jóvenes con síndrome Down, autismo, parálisis o cierto nivel de retraso mental, la oportunidad de integrarse a un ambiente universitario y lograr que tengan una vida más independiente y productiva, en un marco digno y de respeto. A través de un plan académico especial para ellos, con materiales y materias accesibles y actividades de inclusión, los estudiantes de PISIE adquieren conocimiento sobre sí mismos, sobre la sociedad y la realidad que los envuelve, así como habilidades para integrarse a la sociedad, tanto en un ambiente universitario como en un ambiente laboral. Este programa dura cuatro años, tiempo en el que se prepara a los estudiantes para al egresar, reúnan algunas cualidades, entre ellas una mayor su autoestima, seguridad en sí mismos, actitudes y valores y habilidad para integrarse a una vida productiva. Por supuesto, nuestros alumnos regulares de profesional, profesores, un servidor inclusive y colaboradores, nos involucramos con ellos ya sea a través de una clase cocurricular que se llama Pasatiempo con Jóvenes Especiales, que es básicamente un espacio de interacción y convivencia, o a través del programa de inclusión laboral, por medio del cual el cuerpo docente y administrativo los acoge para potenciar sus capacidades en el trabajo, y así de esta manera pudieran en el futuro integrarse a alguna de las 70 empresas nuevo-leonesas, incluyendo el UDEM, que forma parte del Movimiento Congruencia, que es una iniciativa en pro de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero sobre todo, a través de su integración a nuestra cotidianeidad, en la que los descubrimos como personas plenas, con sus alegrías, sus preocupaciones, y sobre todo con su curiosidad insaciable y un ánimo de vivir plenamente, que nos ha resultado más benéfico, creo que a nosotros, más que a ellos mismos. Sin embargo, a pesar del enorme aprendizaje que nos ha significado el hacernos parte activa de la comunidad UDEM, no nos cabe la menor duda que queda un largo camino por recorrer. En este sentido, celebro cada una de las iniciativas que se van a presentar en este Congreso, así como que durante estos tres días tengamos la oportunidad de profundizar un poco más sobre el síndrome Down, no sólo como trastorno genético, sino como con todas sus implicaciones y retos. Quiero desearles que cada día sean más las personas, que cada día sean más las personas y los actores políticos y sociales que se sumen a causas que luchan por el bienestar de quienes parecen ser más vulnerables, pero que sin duda tienen más interés que quienes estamos sanos para salir adelante de toda adversidad. Prendamos los unos de los otros y hagamos que toda nuestra comunidad gane. Cuenten con el apoyo y el aporte y la experiencia de la Universidad de Monterrey que les podemos dar y sean bienvenidos. Muchas gracias. A continuación le solicito al señor licenciado Jesús Coronado Hinojosa, presidente de la Federación Iberoamericana de Síndrome Down y de la Asociación Down de Monterrey que nos dirija un mensaje. Muy buenos días, señor gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, Greta Salinas de Medina, presidenta del DIF estatal, distinguidos miembros del presidium, amigos todos, damas, caballeros. Es para mí un gran honor después del esfuerzo que ha significado tenerlos a todos ustedes, darles en primer lugar mi agradecimiento por su interés y su participación. La coincidencia cuando solicité este congreso en Buenos Aires el 2007, es el tercer congreso hemos celebrado en Buenos Aires el 2007, era un proyecto proyecto que teníamos desde años atrás que cristaliza con el de Buenos Aires, el segundo, el 2010 en Granada y este tercero el día de hoy que me honro en presidir y que asumió la Asociación Down de Monterrey la responsabilidad de organizarlo. El tiempo no pudo haber sido más agradable porque estamos la Asociación Down de Monterrey cumpliendo 35 años de que estamos ininterrumpidamente trabajando, pero además mejorando cada día todos nuestros sistemas de atención, todos nuestros sistemas educativos buscamos estar actualizados. Cuando lo iniciamos quiero mencionar que fue liderado por mi amigo de muchos años, el ingeniero Evaristo Gaitán Parra y su distinguida esposa Laura Estrada de Gaitán que nos acompaña. Brevemente les narré lo que tengo en mi memoria, las juntas que Evaristo no citaba en el Colegio de Ingenieros, ahí por la Colonia de Chepevera, los que seamos de aquí sabemos dónde está y empezamos a trabajar en abril del 78 sin tener constituida todavía y el octubre, precisamente en octubre del 78 en paz descanse Daniel Elizondo Páez, notario distinguido de esta ciudad, signó la escritura constitutiva de la asociación Down de Monterrey. Han sido años de mucho esfuerzo, de avance, que es lo mejor. Uno de los primeros retos fue maestras. No conocíamos nada de síndrome Down. En general, a nivel mundial, se empezaba a desarrollar a mediados de los años 70, lo que es el síndrome Down, se acababa apenas de unos cuantos años de Gen, había descubierto que era el cromosoma adicional S21, la causa del síndrome de Down, pero de ese entonces acá ha habido mucho avance en muchos sentidos y el principal es que las familias y he sido muy enfático en esto, las familias somos la base de este movimiento. Aquí lo estamos viendo. Y esa es la filosofía también de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down que tenemos aquí representados a prácticamente del cono sur de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, etcétera, están aquí y tenemos instituciones. Somos jóvenes, empezamos a trabajar en la Federación con personalidad jurídica en enero de 1912, perdón, iba a ir a 1912 ya, en enero de 2012. Y a continuación que tuvimos personalidad jurídica, formamos aquí y en Monterrey el Instituto Iberoamericano al que se refería mi buen amigo el rector Segundo Píriz de Extremadura, el Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual, que los pilares más sólidos de esta institución son las universidades. Lo decía ayer en la asamblea porque las universidades y por ejemplo tenemos la Autónoma de Nuevo León que aunque a mi tocayo, Jesús Anser, lo traen ennegriándolo por muchos lados los universitarios, no nos pudo acompañar pero de corazón sé que está con nosotros, cumplen 80 años. Las universidades seguirán, nosotros vamos a pasar, pero si sembramos bien esta semilla en este instituto con los estudios que hemos hecho, no me voy a detener en esta parte, tenemos garantizado que vamos a hacer un movimiento y esto involucra no sólo a México sino a todos los países asociados a la FIADAM. El movimiento es de familias, hemos sido rigurosos al escoger en cada país aquellas instituciones que están representadas por familias porque somos las familias los que siempre vamos a estar detrás de nuestros hijos o de nuestros hermanos según vaya siendo el caso. Eventualmente serán los tutores ciudadanos pero bueno, eso es otra temática. Este movimiento es un gran esfuerzo que por primera ocasión se hace en Iberoamérica desde la península ibérica con el apoyo que agradecemos a Fabián Cámara de la Down España que es la Federación Española de Síndrome de Down el que nos acompañe. El movimiento en España porque lo conozco he vivido desde que he tenido la oportunidad de estar involucrado en esta cruzada se desborda a raíz de la primera ley en el año de 1982 cuando el Estado español asume la responsabilidad de apoyar a las familias y pasa una legislación la primera para apoyar a las personas con cualquier discapacidad. De ese entonces acá ha habido un crecimiento de los movimientos asociativos de familias que en buena parte son apoyados por recursos del gobierno español. Es la importancia que en este congreso tenemos muchos objetivos pero los dos principales es tener un programa Iberoamericano de Salud y ayer comentábamos y no solo ayer hemos venido comentándolo pero ayer lo enfatizamos más que si tenemos ya un camino andado por España que ya tienen un programa de salud no lo vamos a copiar pero lo estamos tomando como modelo para implantarlo en todo Iberoamérica. En cada país tendremos nuestras propias peculiaridades y a la pregunta de un periodista que me hizo que cómo íbamos a hacer para que todos los países tomáramos ese proyecto como nuestro mi razonamiento fue muy sencillo las personas con síndrome de Down son iguales los argentinos hablarán con distinto acento pero son iguales los venezolanos los colombianos los mexicanos los españoles habrá ciertas variantes pero eso lo vamos a hacer de este congreso vamos a obtener es un compromiso que tenemos un programa iberoamericano de salud y que va a ser una responsabilidad de todos los afiliados y los que sigamos afiliando a la FIA Down Federación Iberoamericana de Síndrome de Down el buscar implantarlo en sus países el otro tema que es de gran trascendencia por eso referí que España despega a raíz de la ley del 82 que es el detonante del crecimiento necesitamos un marco legal amplio que nos dé una ley sobre discapacidad donde el Estado mexicano se obligue a apoyar a las personas con discapacidad he comentado con el gobernador ampliamente el último año me ha tenido la deferencia de su tiempo tan presionado que tiene dedicarme una hora hora y media de cuando en vez sobre estas temáticas que estamos hablando y con apoyo desde que le informé que va a ser el Congreso aquí ha dado un apoyo incondicional en todos los sentidos para la realización de este evento y para apoyar a las personas con discapacidad tiene una gran sensibilidad de esta he mencionado en otros foros que en todos los países buscamos eliminar hasta donde humanamente se pueda la pobreza hemos oído muchas cifras voy a hablar de México para no ir a cometer errores y si los comento con mi país bueno en mi país el gran número de gente en pobreza que desgraciadamente es una realidad para mí lo más lacerante lo más vulnerable es pobreza con discapacidad con cualquier discapacidad particularmente me preocupa la discapacidad intelectual en todos sus ámbitos pero cualquier discapacidad con pobreza cuando no tienen los padres ni para pagar una consulta de un médico eso tenemos que resolverlo en este país y en todos los de Iberoamérica el Muchísimas gracias por su atención mi esposa dice y dice bien que si me sueltan un micrófono y no me amarro no me callo pero entonces ya prometí vamos a tener esta cartilla de salud que ha hecho el instituto Down la asociación Down que se llama es una cartilla de salud hicimos una sola niños niñas porque era cuestión de agregar un par de hojas y un poco en broma les decía cuando estábamos haciéndolo ahora con estos matrimonios tan curiosos y raros pues mejor vamos haciendo uno solo y así ya no batallamos y ya ha resultado bien le voy a entregar a la señora Greta y a Rodrigo una copia de cada una de estas cartillas nada más como un ejemplo aclarando ha sido basada en el modelo de la cartilla que tiene España pero también el CRE del DIF que tiene muy avanzado esto Aurora la directora de educación mi tocayo Jesús Zacarías Villarreal conocen muy bien hemos estado involucrados nos han estado dando un apoyo muy bueno en todos estos proyectos y este es nada más un principio necesitamos el programa completo de salud desde el bebé hasta el adulto mayor que es una de las situaciones que vamos a tratar en el congreso el adulto mayor con síndrome de edad les agradezco puedo extenderme mucho puedo hablar mucho sobre síndrome de edad solo les pido que colaboren que trabajemos a posterior del congreso vamos a informar en la clausura las acciones que vamos a continuar porque hacer un congreso no es fácil eso sí se los garantizo y tampoco es barato pero no seguir después de esto haciendo algo es un desperdicio de recursos económicos y más que económicos recursos humanos así que vamos independientemente de estos dos programas tendremos acciones muy concretas que vamos a iniciar en Nuevo León y que esperamos que otros estados de México y en sus países se lleven cosas que puedan replicar proyectos que beneficien a las personas con discapacidad particularmente en el caso síndrome de edad pero que de aquí nos llevemos la inquietud y el compromiso de replicar en nuestras distintas áreas de influencia el esfuerzo y los programas que de este congreso van a emanar muchas gracias por su atención señores muchas gracias señor gobernador le voy a pedir que si es tan amable de entregar este reconocimiento a Evaristo por su labor muchas gracias gracias ahora le solicito al joven Hugo de Anda pase a este estrado buenos días a todos reza el dicho en vida hermano en vida el día de hoy nos ocupa el síndrome Down pero también hay que hacer un breve espacio para reconocer la labor de una de las personas que han hecho posible este evento aunque sabemos que no le gustan los reflectores ya que es una persona sencilla y su mayor placer es disfrutar de la vida en familia queremos entregar un reconocimiento a don Jesús Coronado Hinojosa es una persona que siempre está inquieta en apoyar en apoyar las diferentes causas en favor de las personas con discapacidad y sobre todo con síndrome Down para que tengan una mejor calidad de vida y oportunidades para todos ellos su inspiración es su hijo Miguel aquí presente como lo hemos escuchado como lo hemos escuchado hace rato don Jesús no solo ha estado preocupado sino verdaderamente ocupado en dirigir y apoyar estas causas tratando de que las familias reciban la mejor atención posible y esto nos muestra la gran calidad humana que tiene mi familia y yo tenemos el gusto de conocer a don Jesús al igual que a su esposa Margarita y a sus hijos desde que tengo memoria somos amigos son amigos de mi familia y siempre nos han brindado su amistad y apoyo incondicional su vida ha sido siempre ejemplo de servicio para diferentes causas actualmente dirige y o participa activamente en la asociación y el instituto Down de Monterrey Ciudad de los Niños de Monterrey Andares entre otras además de ser presidente del consejo de la federación latino-iberamericana de síndrome Down hace tres años en 2010 nos tocó en otra asociación organizar el tercer congreso internacional de autismo y su apoyo fue incondicional y decisivo para el éxito del mismo en ese entonces era presidente del consejo de personas para personas con discapacidad de Nuevo León gracias a Dios hay don Jesús para rato y creo que nos seguirá dando muchas y muy buenas noticias en algunos proyectos que está desarrollando ojalá y hubiera muchos de su calibre hombres fuera de serie con esa calidad humana que lo caracteriza y bueno su historia es bastante larga en el compromiso y gusto de dar y entregarse a los demás y por lo mismo en representación de la asociación Down de Monterrey y principalmente de las familias padres, hermanos tíos, abuelos y amigos relacionados con el síndrome Down y que en algún grado se han beneficiado por la intensa labor que ha realizado don Jesús por más de 35 años tío para mí es un privilegio entregarte este reconocimiento María Ángela ¿me ayudas a leer la inscripción? por favor el consejo de administración de la asociación Down de Monterrey otorga el presente reconocimiento a don Jesús Coronado Hinojosa por ser un hombre entregado a su trabajo y a su familia un hombre de sonrisa en el rostro y nobleza de corazón un hombre dedicado a aportar paz y bien a quienes han necesitado de él peleador de las causas justas y luchador incansable por los derechos de las personas con discapacidad quien gracias a su dedicación y esfuerzo permite que aquello que empezó hace 35 años como un sueño se vea cristalizado a través de una institución de amor gracias porque con su cariño dedicación y ejemplo ha edificado nuestras almas y enaltecido nuestro corazón con todo respeto admiración te quiero mucho gracias aplausos aplausos Ahora le voy a solicitar a nuestro señor gobernador, licenciado Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador constitucional del Estado de Nuevo León, haga la inauguración oficial de este tercer congreso iberoamericano de síndrome Down, Monterrey 2013. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor para el Estado de Nuevo León ser el anfitrión de este congreso iberoamericano sobre el síndrome Down. Y quiero, si me lo permiten, compartir con ustedes algunas breves reflexiones. Esto inicia, por supuesto, como aquí se ha comentado anteriormente, con la idea de don Jesús Coronado, de un hombre entusiasta, visionario, que en Nuevo León se honra en tener y en impulsar. Y que pocas veces, y quiero compartirlo con ustedes, por la naturaleza de mi trabajo, nos toca convivir y compartir con muchos sectores y personas para impulsar los diversos temas de nuestra vida comunitaria. Pocas veces he visto a una persona con ese entusiasmo, ese deseo y esas ganas de seguir impulsando esta noble causa aquí en Nuevo León, en México y más allá de nuestras fronteras. Han sido varias reuniones las que hemos sostenido don Jesús y un servidor, él con algunos miembros de mi equipo de trabajo, con su equipo de trabajo, y que dan como resultado el que el día de hoy tengamos este congreso, que sí es para reconocer la labor de las mujeres y de los hombres que han trabajado de manera incansable en esto, pero también es para tener un resultado tangible y, como él lo ha dicho aquí, comprometernos con esta causa. Es importante llevar a cabo estos reconocimientos, pero creo que vamos a sentirnos todos más satisfechos si al final del día, después de este gran esfuerzo de prácticamente dos años, don Jesús, año y medio que llevamos trabajando este congreso, o más bien tengo que ser muy claro y muy justo, que lleva a don Jesús impulsando este congreso y que al gobierno del Estado le honra en acompañar. Pero ¿qué ha sido el liderazgo de don Jesús el que nos tiene aquí? Y que tengamos al final del día compromisos muy claros para crecer y para avanzar en nuestra agenda pública y privada, en atención a las personas con discapacidad y especialmente a las personas con síndrome Down. Nuevo León se ha convertido ahora en la sede en nuestro país de atracción, de eventos de carácter nacional e internacional para la atención de personas con discapacidad, por lo que hemos logrado. Pero también soy el primero en reconocer que nos falta mucho por hacer. Quizá a nivel México tengamos instituciones y programas que sean únicos a nivel país, pero que buscando mejores prácticas internacionales en otros países, como por ejemplo España, pues nos damos cuenta que tenemos áreas de oportunidad enormes para poder hacer mejor nuestro trabajo. Nos damos cuenta que debemos no únicamente ampliar los presupuestos o dar la batalla para tener mayores recursos en ese sentido, sino que también el poder tener equipos de trabajo multidisciplinarios y combinados entre sociedad y gobierno que nos permita todavía hacer un frente común mucho más articulado para la atención de las personas con discapacidad. En este mismo momento se lleva en otro centro de exposiciones aquí en Nuevo León el Congreso Nacional de la Red para la Prevención de la Discapacidad y en este momento aquí en Cintermex se está llevando este Congreso Iberoamericano y en todos ellos estamos adoptando compromisos. Ayer me comprometí a no únicamente hacer un esfuerzo extraordinario para poder llevarle a la gente la información necesaria para que pueda tomar decisiones oportunas y poder prevenir aquello que se puede prevenir antes del nacimiento o en el momento del nacimiento para que podamos no tener o no llegar a una persona con discapacidad, como el consumo de ácido fólico, el tamiz neonatal que se hace aquí en el Estado de Nuevo León, una buena nutrición, etcétera. Y dábamos cifras muy interesantes. Me decía el presidente de la red que prácticamente un 60, 65 por ciento se puede prevenir, una cifra que para mí fue sorprendente y que nos dice la gran responsabilidad que tenemos nosotros, que como decimos el día de ayer o dijimos el día de ayer, si ya lo sabes, no se vale que no lo apliques. Y el día de hoy en este Congreso Iberoamericano de Síndrome de Down estamos aquí para hacer también varios compromisos y muy puntualmente dos, o tres diría yo. El modelo que está impulsando don Jesús Coronado, que a nosotros nos parece muy pertinente, tiene alcances nacionales e internacionales, pero por algo debemos empezar, necesitamos un botón de muestra. Y yo me he comprometido con esta organización a que aquí en Nuevo León empecemos, y empecemos, ya hemos hecho cosas anteriormente, pero que adoptemos este modelo para empezar a trabajar en el mismo y con esta red iberoamericana tener mejores instituciones, más fortalecidas, aprender de estas mejores prácticas y ponerlo en marcha aquí en Nuevo León. Y que sea también esta asociación, particularmente don Jesús, el Consejo Ciudadano para la Discapacidad, aprovecho para saludar a mi amiga Neyves Mogas, que también ha hecho un gran papel al frente del Consejo Ciudadano para la Atención de las Personas con Discapacidad, que en Nuevo León pueda enriquecerse de estas prácticas. Así es que primer compromiso, don Jesús, cumplido, vamos a adoptarlo aquí en Nuevo León y vamos a ponerlo al servicio de todas las personas con discapacidad. Aquí está el Secretario de Salud, a quien le decía hace un momento que hay que empaparnos de todo esto y ponerlo en marcha para poderlo hacer de manera conjunta. El segundo es un poco más ambicioso y escapa de las fronteras de aplicación directa del Ejecutivo Estatal o del Estado de Nuevo León, que es la promoción de una ley federal que nos permita tener mucho mayor dureza, si me permiten la expresión, en la aplicación tanto de la participación del Estado como de la sociedad civil en la atención hacia las personas con discapacidad. Ahí tenemos mucho por hacer. Todavía se pueden construir instituciones con un alto ingrediente ciudadano y de asociaciones civiles que participen con el gobierno, que tengan cierta autonomía, que puedan tener flexibilidad de gestión, que puedan administrar recursos tanto públicos como privados para poder llegar más lejos y tener una atención mucho más profesional y mucho más atenta e intensa hacia las personas con discapacidad. Hemos estado trabajando ya de algunos meses a la fecha en la elaboración de este proyecto de ley. Los equipos han estado en comunicación y me da mucho gusto compartirles que el Estado de Nuevo León va a ir con la Asociación Down, va a ir con este Congreso, va a ir con Don Jesús y su equipo de trabajo, va a ir con el Consejo Ciudadano para la Atención a las Personas con Discapacidad a promover e impulsar que esta reforma, que esta iniciativa de ley pase. Necesitamos mejores instituciones y para poder atender una situación extraordinaria también tenemos que hacer cosas extraordinarias. Si ya estamos aquí, si hemos llamado la atención internacional, si se ha avanzado y hemos hecho cosas en el pasado, yo creo que debe ser la principal motivación que debemos de tener como gobierno y como sociedad civil para poder lograr ese propósito. Yo quiero despedirme de ustedes el día de hoy aquí con esos dos compromisos muy puntuales, sí reconociendo el esfuerzo de la elaboración de este gran Congreso Iberoamericano, del cual sin duda vamos a aprender muchísimo y estaremos muy atentos a las distintas dependencias de gobierno para poder absorber el conocimiento que aquí se va a vertir, pero sobre todo irnos de aquí, don Jesús, como habíamos platicado usted y yo, con esos compromisos para seguir avanzando. Yo quiero agradecer y reconocer a todo el equipo que ha hecho esto posible, reconocemos a don Jesús, pero atrás de él pues está su familia, aquí está su señor esposa y sus hijos, y una gran inspiración, nuestro amigo Miki aquí también, que ha sido un motor fundamental, estoy seguro, para que esto se pueda llevar a cabo. Así es que, como decía quien me antecedió, el uso de la voz, pues es un hombre que le gusta convivir en familia y disfrutar en ella, pero también en la cual sin duda encuentra esa motivación y ese gran equipo que le da la energía y la capacidad para poder llevar a cabo este gran esfuerzo. Y, por supuesto, también a todos los presidentes, directivos, funcionarios, a quienes trabajan en las más de 540 asociaciones civiles que tiene el Estado de Nuevo León. Y con esto concluyo. Nuevo León es un Estado muy afortunado de tener personas dedicadas que participan y que dedican gran parte de su tiempo y de su inteligencia a atender a los distintos sectores que necesitan de una atención especial en nuestra comunidad. Yo quiero el día de hoy nuevamente expresar mi reconocimiento a estas personas, a estos ciudadanos responsables, comprometidos, que hacen todos los días su lucha, que encuentran en el camino múltiples adversidades, pero que nunca jamás he visto que desistan en el empeño de cada día crecer y ser mejores. Y para ellos hay un reconocimiento doble o triple, que la autoridad hace su trabajo y para eso estamos aquí, para atender estas causas, más que nuestro trabajo, es nuestra obligación. Pero los ciudadanos y las personas que hacen esto con su dedicación, su esfuerzo, lo hacen muchos de ellos de manera honoraria, dedicándole, insisto, gran parte de su agenda y de su tiempo para llevar esto a cabo. Así es que Nuevo León el día de hoy una vez más lo reconoce, Nuevo León se siente muy orgulloso de nuestras gentes que participan en estos propósitos, sin los cuales no seríamos el Estado impulsor del desarrollo económico y de la generación de riqueza que tiene el Estado de Nuevo León. Así es que vamos a seguir trabajando con ustedes, es lo menos que podemos hacer como gobierno, acompañar a estas asociaciones para que en la medida de lo posible crezcamos y podamos dar un mejor servicio. Ahora, si me lo permiten, les pido muy respetuosamente que nos pongamos de pie, para que a nombre del pueblo y del gobierno de Nuevo León y siendo las 10 horas con 54 minutos de este día, declarar inaugurados los trabajos del tercer Congreso Iberoamericano sobre el síndrome Down aquí en Monterrey, que estoy seguro será de beneficio para todo Nuevo León, para México y por supuesto para los países que aquí están participando. Aprovecho, insisto, para darles la más cordial bienvenida por el esfuerzo que están haciendo de venir de estos países hacia acá y la generosidad para compartir con nosotros sus mejores prácticas. Felicidades, enhorabuena para Nuevo León y para México. Les solicito a todos los presentes permanecer de pie para escuchar el himno a Nuevo León. a todos los presentes a todos los presentes Y mis hijos son de aquí, porque conozco la grandeza de la patria en que nací. Por eso creo en ti, por eso creo en mí. Crea la magia del esfuerzo y crea la imaginación. Crea la fuerza del trabajo, crea la renovación. Y hoy en el futuro te soñaron los ancestros para mí. Por eso creo en ti, por eso creo en ti. Yo creo en ti, porque corren por mis venas, porque estoy hecho de ti. Querido, llego yo, médico, porque si tú me necesitas, siempre podrás andar conmigo. Yo soy tu gente y tu presente, tu destino y el camino siempre es yo. Por eso creo en ti, porque si tú me necesitas, siempre podrás andar conmigo. Gracias por ver el video.